Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir Oye, mirando a los ojos, a la cruda realidad Yo sé nales de mi vida, nadie los puede morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!